Muy buenos días, amigos de Relevancia Chihuahua, nos encontramos con el señor Aarón Hernández, él es uno de los integrantes del Partido Morena, aquí en Chihuahua, los cuales se están manifestando en estos momentos afuera del Congreso del Estado. Aarón, queríamos preguntarte cuál es el motivo de la protesta. Ok, nos estamos aquí en este punto del Congreso del Estado, porque aquí estamos en comunicación y podemos discutir abiertamente, y no es que estemos protestando contra el Congreso, sino que estamos haciendo la infusión al público. De lo que está pasando en Morena, hay muchos mexicanos que están desinformados, mucha gente simpatizante que están desinformados de lo que está haciendo Morena. Morena se está transformando en la izquierda que la derecha quiere. Se está afundando lo que viene siendo Chapulineo, se están afundando de otros partidos a Morena, se están apoderando. Danace que están influyendo en la estructura de Morena, que no ha habido una estructura para la defensa de votos, como por ejemplo, yo puedo preguntar directamente a Martín Chaparro, si hay un comité o una comisión municipal en Chihuahua, no lo hay, no hay organismos que estamos en defensa. Esto es para favorecer y para asegurarle a Chapulineo de los partidos. Así que no haya oposición. Tenernos controlados y que no haya alguien con autoridad que contramece estos Chapulines. ¿Es mucho, Aarón, la deserción de partidos ya activos en Chihuahua? ¿Es mucha deserción hacia Morena? Son muchos. Deserción no la ha habido. Es un sentimiento que todos estamos consiguiendo no trabajar para este tipo de gente. Ah, ok. No, pero ¿sientes que hay alguna deserción de otros partidos, por ejemplo, del PAN, del PRI, hacia Morena, ahorita, masivamente? Sí, 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 es preocupante. Sí, sí, es muy preocupante. Están brincando mucho del PAN, del PRI a Morena. Digamos que ahora sí se está transformando en una izquierda que la derecha quiere. Ajá, es una forma de como extinguir la izquierda. Ok. Aarón, ¿cuál es el mensaje que tú le darías ahorita a los integrantes de tu partido? Ok. Yo sé que muchos... Es difícil presentarse en las protestas, pero quizás si uno puede unirse o otro puede hablar, vamos a coincidir, vamos a coincidir, vamos a tomar las candidaturas de todos los ciudadanos que van a participar en Morena. Y yo igual me respeto su manera de opinar, puesto que en Morena lo que tiene es que no somos borregos como los demás partidos, cada quien opina, cada quien actúa, cada quien protesta. No somos esclavos de una orden de arriba. Entonces, por eso soy de respetar toda la militancia de Morena. Eso es el mensaje que les quiero dar. Son personas muy valiosas, puesto que son fundadores de Morena. Trabajemos con las personas que me van a poner, no con los oportunistas. Ok. Aarón, ¿cuál es la postura de su presidente? Manuel López Obrador. Bueno, él sigue creyendo que todo está en orden aquí en Chihuahua, pero es porque aquí lo han maquillado. Entonces, la única forma de cómo se lo difundir es a través de los medios. Si el Comité Estatal de Morena no pasa el mensaje, no pasan las denuncias, se va a hacer por los medios de comunicación. Ok. Muchísimas gracias, Art. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.